Y hoy van a estar aquí, vamos a disfrutar de su música, de sus canciones. Por favor, un aplauso para recibir a Río Roma. Ni regalos, voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre manos. Primero quiero agradecerte tanto, me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tonto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino, los cumbios que me salgan, siempre estás desnudado. Te digo que no estoy probando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero caminar de tu mano, este bobo viejito, ya sé que habrá unos días malos, es que no busque por ti, Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Y vamos por aquí, si aún no me has entendido, Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los hermosos ojos, no seré de nuestros niños. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. Dame tu mano, bebé. No manches. No manches. Ya, ya, ya. Ya nos dio COVID a nosotros. Ya, ya. Estamos inmunes. Inmunes. Un rato, y por si las dudas, les traigo... Ah, sí. ¿Desinfectante? Tequila. Esto mata todo. Es desinfectante para la garganta. Cuadrísimo. Y para el alma. Ay, huele bien esto, eh. Qué belleza. Con esto no va a pasar nada. Ah, ¿no toman? Si no toman. ¿Y tú qué? Yo no oligo a nadie. Yo no oligo a nadie. Lo tomamos bien. Sí, sin miedo. Sin miedo al éxito, papá. Que si no nos vas a acompañar. No, nada, no. ¿Y tú? ¿Dónde está? ¿Y el tuyo? Yo ahorita me lo tomo. Señores, ya lo dieron. Van a estar aquí. Río o Roma. Van a cantar otra vez. Viene Ana Cláudia para el cor. Viene Ana Cláudia para el cor. Muchas sorpresas. Esto se llama... 2, 9. La Cámara de 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 la